hola a todos bienvenidos a bolivian craft bueno un saludo a todos y bye hola a todos bienvenidos estamos en la recta final del edhan 2020 de roblox hoy vamos a conseguir el huevo de minery que tenemos que hacer aquí si no lo has encontrado pues primero fijar la posición vale donde se encuentra un huevo aquí bajo tierra si ven ahí donde dice posición en la parte izquierda te dice que hay un huevo en una posición exacta vale donde dice xyz vale tendrás que acabar hasta donde está ese huevo vale pero si tienes suerte te va a tocar como a mí me tocó un juego donde ya lo habían hecho así que lo único que tuve que hacer fue seguir seguir la señal del huevo y ya está la verdad que fue muy fácil no es muy difícil pero claro me imagino que si tienes que acabar te costará un montón lo único que tuve que hacer yo es buscar la entrada no se había estado en la entrada pero bueno fue lo de menos muy facilito la verdad para mí no claro facilito para ti porque no ha acabado no pasa nada busca igual un juego así donde ya lo hayan hecho y no te costará nadita a ver por donde subo por aquí pues ahí dentro supongo que la entrada es por allí subir por aquí por aquí no tenemos ahí toma ya bailando estaba picando el problema concedido lo tenemos aquí todo vaya tenemos un huevo más chico se nos va a elegir en 2020 pero bueno vamos a intentar conseguir todo lo que podamos vale con suerte terminaremos el evento nos vemos en el siguiente vídeo no te olvides de like bye este es un bailecito chau